¿Qué haces amigo? ¿Cómo andás tanto tiempo? Escuchame una cosa, ¿no querés que nos levantemos un par de minitas? Sí, sí amigo, yo quiero levantarme minitas. Vamos a ganarnos unas chicas. Bueno, es fácil, vos hacés todo lo que yo hago y hoy nos vamos de joda. Vamos con una, vos con otra. Sí, 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 yo hago todo lo que vos me digas. Así después nos vamos a hacer muy bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. Qué lindo, ¿te querés ganar una cena conmigo? Para ir a comer los dos juntitos. Bueno. Decí un número del 1 al 5. 5. Ah, te lo sacaste, te sacaste el premio mayor. Nos vamos a comer una cena, ¿eh? Te vas a divertir mucho, ¿eh? Vamos con nada. Se la llevó. Ahora me toca a mí. Hola, ¿cómo te va? ¿Tenés ganas de comer algo muy rico? ¿De que te ganás una cena conmigo? Es fácil, tenés que decir un número del 1 al 5. 5. ¿3? Pero... La puta madre. Si hubiera dicho 5, te ganabas una cena bárbara. No tengo suerte en el amor. 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 No tengo suerte en el amor.